El objetivo es dentro de un programa que se denomina Ñemonguetá, que significa en guaraní Conversemos, Hablemos. Es recorrer el Uruguay de los 125 municipios, este ya es el 98. Y nuestro gran objetivo fue descubrir el Uruguay, el Uruguay que no es solamente el eje Montevideo-Punta del Este, el Uruguay que es este, el Uruguay profundo, el Uruguay que produce, el Uruguay que innova y que tiene una efervescencia, una dinámica muy atractiva. Y hemos descubierto en esta recorrida, en este Ñemonguetá-Wazú, en esta gran conversación que hemos hecho y hoy terminamos el departamento de Canelones visitándolo al intendente, precisamente como corolario de una gira que nos da la posibilidad de conocer mejor al departamento y descubrir en Canelones realmente un potencial extraordinario. Es un departamento que tiene varias aristas, desde industriales, agroindustriales, productoras de hortalizas, es decir, hemos visto en Canelones de todo y nos vamos muy entusiasmados porque nos permite poder promocionar a ese otro Uruguay. Es muy interesante la estrategia de empezar por los municipios del país y después venir a lo que nosotros le llamamos el segundo nivel de gobierno que es gobierno departamental. No le tengo que contar a él lo que es Canelones, ya lo conoce. Si no tenemos la visión geopolítica y si no analizamos la coyuntura actual, porque también hay una visión de geopolítica, pero también de coyuntura, acá me voy de las fronteras del departamento de Canelones, estoy pensando en la estrategia país y en la estrategia regional. El mundo mira para acá por algo. Si no sabemos interpretar eso y por eso es muy bueno que podamos tener un intercambio. Gracias.